Buenas tardes, tenemos la visita de la alcaldesa provincial de Huarachirí, Evelin Feliciano, que nos ha venido a relatar la problemática de lo que vive la población de Huarachirí, que respecto al COVID-19, muchos hermanos de Huarachirí han fallecido y otros están infectados y que necesitan, digamos, articular los tres niveles de gobierno para poder enfrentar de alguna u otra forma mejor los efectos del impacto de la propagación del COVID-19. Y en ese sentido quiero mencionar que hemos tratado de articular dos cosas importantes. Y es lo que vamos a hacer de ahora en adelante con la provincia de Huarachirí, es tratar de generar el puente para, digamos, instalar allá a través del Ministerio de Salud un centro hospitalario temporal con oxígeno medicinal, con sus propios concentradores de oxígeno para poder darles a nuestros hermanos de Huarachirí la oportunidad de seguir luchando por su vida. Y segundo, también articular con el Ministerio de Salud los estudios de cero prevalencia en la provincia de Huarachirí para saber qué porcentaje de la población en este momento está infectada para poder desarrollar las mejores estrategias hacia el futuro. Así que, muy agradecido por su visita y por, digamos, darnos a conocer la realidad, la problemática que hay en este momento en la provincia de Huarachirí. Gracias, congresista. Bueno, buenas tardes. También a todos nuestros amigos que nos siguen mediante la página oficial de la provincia de Huarachirí. En este momento nos encontramos culminando en una reunión muy importante con el congresista Felipe Castillo, quien es vicepresidente de la Comisión Comando COVID a nivel del Congreso de la República. En mi calidad, no solo de la alcaldesa, sino también de presidente del Comando COVID provincial, el día de hoy he podido informar sobre el diagnóstico situacional de la salud frente a esta epidemia en la provincia de Huarachirí. Sabemos que por parte de la región Lima Provincias no hay recursos y es por eso que estamos acudiendo, en este caso al congresista, para que pueda articular los oficios correspondientes y poder, obviamente, llegar hasta el Ministerio de Salud para poder obtener este centro temporal hospitalario muy importante para nuestra provincia. También el tema de los estudios de cero prevalencia, porque hasta el día de hoy no se han hecho estos tipos de estudios en ningún distrito, ni siquiera en los distritos que tienen abiertas los COVID. Yo creo que esta es la forma de trabajo que debemos hacer los gobiernos locales, provinciales, articular esfuerzos con el Congreso de la República y con el Ejecutivo. Gracias, congresista.